muy bien bueno entonces el día de hoy como 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 estamos diciendo vamos a tocar el tema de el control daños en ortopedia la idea entonces es que inicialmente pudiéramos entonces escanear los códigos qr para realizar una encuesta a partir de un par de casos clínicos que al final de la presentación vamos a compartir con todo con todos los asistentes a la charla y después de digamos de tocar los conceptos y hablar o desarrollar el tema pues mirar si de pronto el enfoque de los casos cambió de alguna forma o realmente la idea que se tiene digamos corresponde con él con el concepto grande entonces los objetivos propuestos para el seminario básicamente es definir en primer lugar que es control daños en ortopedia conocer los principios basados en la fisiopatología del trauma que explican y que definen el concepto integral de control daños en ortopedia comparar resultados ventajas desventajas entre las diferentes estrategias de manejo del paciente gravemente herido el paciente politraumatizado que es manejado por ortopedia y describir básicamente un enfoque general y secuencial del manejo de este tipo de pacientes digamos que el seminario como tal no es un seminario que esté destinado en hablar sobre técnicas de fijación externa y básicamente lo que se hará es un enfoque integral y grande el concepto pues magno del control de daños en ortopedia entonces una vez habiendo ya respondido los casos vamos a empezar la presentación con esta pregunta que es control daños en ortopedia que se entiende por control de daños en ortopedia y para responderla vamos a empezar como haciendo referencia que el término de control de daños propiamente fue originalmente acuñado por la marina de eeuu y haciendo pues como referencia a diferentes técnicas de salvamento para un barco que estaba pues o que había sufrido daños graves durante pues como el ejercicio naval o las operaciones como tal militares ese realmente es el origen del término control de daños pero que fue siendo o que fue adaptado para hacer referencia en un primer momento a todos aquellos procedimientos quirúrgicos y posterior médicos que se llevan a cabo de forma inicial en pacientes que estaban gravemente heridos proporcionando pues solamente aquellas intervenciones que fueran necesarias en un primer momento para para salvar la vida del paciente para controlar la hemorragia para controlar la contaminación y centrándose fundamentalmente restablecer el estado como fisiológico de supervivencia de este paciente cierto y a partir de una reanimación continua y de la corrección agresiva de la coagulopatía la hipotermia y la acidosis definida como la famosa triada letal digamos poder optimizar las condiciones generales del paciente para nuevamente llevarlo al quirófano para finalmente llevar a cabo una manejo definitivo de sus de sus lesiones entonces durante las décadas de 1950 1960 y como podemos ver digamos muchos años o años después de que se presentaran dos de los eventos cumbres digámoslo así en relación con el desarrollo de estrategias de manejo de pacientes gravemente heridos donde un gran avance pues en general en el campo en el campo de la medicina especialmente en cirugía que fueron la primera y la segunda guerra mundial inclusive después de esos eventos digamos la estabilización quirúrgica como tal de las fracturas de huesos largos después de un paciente sufrir un trauma múltiple no se recomendaba habitualmente se pensaba que en esencia los pacientes estaban extremadamente graves cierto como para soportar cirugías prolongadas y principalmente el miedo al desarrollo del síndrome de embolismo graso también dominó la filosofía pues del manejo del paciente politraumatizado básicamente se consideraba que el embolismo graso estaba pues como directamente relacionado con la liberación del contenido graso intramedular lo que llevaba pues a muchos a pensar o a creer que la manipulación de los fragmentos de fractura digamos que no era una técnica realmente segura sin embargo después de la implementación de dispositivos de estabilización externos como la férula de tomas en un primer momento se empezó a ver que los pacientes tenían digamos una evolución satisfactoria que habían unas ventajas en cuanto a la estabilización inicial de la fractura especialmente en cuanto a reducir digamos esa lesión continua que se tiene cuando los fragmentos están digamos moviéndose constantemente y están generando un mayor daño local hacia la envoltura de tejidos blandos circundantes y lo que empezó a contribuir o a ver que contribuía con un resultado favorable para los pacientes adicionalmente el desarrollo posterior de técnicas modernas de fijación interna y osteosíntesis digamos hizo mucho más evidente que la implementación de estas técnicas básicamente daba un mejor resultado para los pacientes y estos dos eventos se consideran como los puntos de inflexión en la atención del paciente traumatizado sin embargo a pesar de estos desarrollos a pesar de este conocimiento que comenzaba a presentarse digamos durante muchos años más continuó prevaleciendo la filosofía de que el paciente no debía estabilizarse inicialmente en el contexto del politrauma porque estaba muy enfermo como para para poder ser operado entonces se mantuvo pues como está esta posición de reposo forzado en tracción esquelética para muchos de los pacientes que tenían fracturas mayores de huesos largos fue hasta principios de los años 70 cuando empezaron a aparecer los primeros estudios pioneros que informaban que la estabilización inmediata de las fracturas estaba relacionado con buenos resultados especialmente en cuanto a la disminución de complicaciones y problemas sistémicos particularmente la insuficiencia pulmonar postraumática básicamente entonces comenzó como a digamos a implementarse un concepto de la estabilización quirúrgica digamos temprana de las fracturas y donde básicamente implicaba la estabilización en las primeras 24 horas después del evento traumático inicial que presentaba el paciente a partir de eso empezaron a desarrollarse muchos más estudios en la década de los 80 donde mostraban mucha más evidencia de los efectos pues beneficiosos de la estabilización quirúrgica de las fracturas y comenzó a establecerse de que entre más grave era la lesión que presentaba el paciente en condiciones generales en su estado general era mucho mayor el efecto positivo de la estabilización temprana de las fracturas básicamente en este ensayo que fue uno de los pioneros y de los primeros que se llevó a cabo realizado por por bon donde se incluyeron 178 pacientes para ser aleatorizados para recibir la estabilización temprana en las primeras 24 horas y el otro subgrupo para recibir una estabilización tardía después de 48 horas mostrando que en el grupo de pacientes que eran fijados tardíamente después de 48 horas había una tasa significativamente más alta de complicaciones pulmonares relacionadas con el evento traumático principalmente síndrome de dificultad respiratorio agudo y neumonías posteriores y adicionalmente fueron pacientes que permanecieron digamos por un tiempo más prolongado en unidad de cuidados intensivos entonces a partir de esto digamos que podemos decir que comenzó o que digamos se implementó lo que es conocido como la era de la atención total temprana donde se convirtió pues como en el estándar de oro del manejo de estos pacientes donde adicionalmente se definió que el síndrome de embolismo graso se presentaba era precisamente en aquellos pacientes en quienes no se llevaba a cabo una estabilización temprana de la fractura básicamente y comenzó a introducirse esta estrategia de manejo de forma rutinaria en aras pues de lo que se había visto en cuanto a la disminución de complicaciones sistémicas para los pacientes y a pesar del dogma pues y a pesar de los beneficios como tal de la atención total temprana digamos que esta estrategia en los años subsecuentes comenzó a ser cuestionada a partir de varios ensayos y de varios estudios como el que estamos presentando que es un estudio básicamente en el cual en un estudio multicéntrico en el cual mil ciento veintisiete pacientes con fracturas de aficiales de fémur en el contexto de un traumatismo grave pacientes todos politraumatizados fueron tratados bajo este régimen de atención total temprana con un enclavamiento endomedular bajo una técnica de fresado del canal medular en las primeras 24 horas pero se encontró una tasa que fue inesperadamente alta de complicaciones sistémicas para estos pacientes especialmente desde el punto de vista pulmonar y lo que más llamaba la atención era que los pacientes eran pacientes jóvenes entre 20 y 30 años que eran pacientes que no tenían factores de riesgo para desarrollar complicaciones pulmonares a partir de condiciones preexistentes y que casi ninguno de los pacientes tenía trauma torácico adicional entonces con esto y con estos resultados empezó a pensarse que posiblemente era el tiempo hasta el momento de la fijación quirúrgica y el tipo de estabilización que se llevaba a cabo que jugaba el principal papel en los resultados obtenidos en este grupo de pacientes digamos que otros estudios se comenzaron a respaldar estas estas estos hallazgos comenzaron a encontrar que los resultados adversos se presentaban principalmente en pacientes que tenían lesiones torácicas traumatismos cráneo encefálicos shock severos y condiciones clínicas inciertas y adicionalmente a esto se empezó a criticar el diseño de los estudios anteriores que promulgaban la atención total temprana en la medida en que muchos de los estudios tenían deficiencias metodológicas en sus diseños incluían pacientes que habían muerto al final por choque hemorrágicos no había una definición clara del síndrome de dificultad respiratorio agudo y muchos de los pacientes en los subgrupos de fijación tardía al final ni siquiera eran operados entonces comenzó a cuestionarse realmente si los resultados eran válidos y si lo que se estaba viendo realmente podía ser aplicable pues como una estrategia definitiva del manejo de este tipo de pacientes entonces básicamente a partir de estudios posteriores sobre todo hechos en animales se empezó a definir que la gravedad de la lesión realmente lo que hacía era aumentar un riesgo de deterioro para aquellos pacientes después de las primeras intervenciones quirúrgicas en ortopedia básicamente y el debate digamos que fue acentuado en la medida en que como se presenta en esta tabla donde se resumen digamos varios de los estudios principales que se hicieron en esas décadas entre la entre las décadas del años 80 y 90 que promulgaban o que soportaban en la atención total temprana se demostró que la mayoría de pacientes que en estos estudios al final eran tratados bajo un régimen de atención total temprana la mayoría eran pacientes que tenían puntajes de gravedad de la lesión que realmente eran menores lo que básicamente demostró que esos pacientes estaban enfocados desde un punto de vista mucho más cauteloso del que realmente estaban informando y que no se aplicaba estrictamente la estrategia de atención total temprana para absolutamente todos los pacientes y solamente aquellos que estaban menos graves entonces los resultados comenzaron a ser cuestionados y más allá de esto a partir de las dificultades clínicas que se tenían con respecto a definir realmente en el estado preoperatorio que paciente podía ser llevado con certeza y seguridad a una atención total temprana vieron la necesidad de empezar a describir un paciente con un digamos un riesgo especial que definieron básicamente como el paciente límite a partir de parámetros de laboratorio y a partir de parámetros clínicos para definir si realmente un paciente que podía ser llevado con seguridad a un procedimiento quirúrgico mayor como una osteosíntesis tempranamente básicamente entonces con base en esto digamos que la importancia de la descripción de este paciente límite era básicamente reconocer que la intervención quirúrgica generaba un impacto adicional al trauma primario del paciente y que tenía consecuencias o una una influencia directa en el resultado final cuando el paciente era operado básicamente los parámetros para definir en este momento que era un paciente límite estaban basados en el puntaje de gravedad del trauma como lo vemos mayor de 20 asociado a un trauma de tórax pacientes con trauma áptimo abdomen o pélvico en estabilidad no dinámica puntaje de gravedad la lesión mayor de 40 contusiones pulmonares bilaterales presión arterial pulmonar inicial mayor de 24 milímetros de mercurio o un aumento en la presión arterial pulmonar de más de 6 milímetros de mercurio durante la utilización con un clavo de sus fracturas mayores entonces a partir de ahí comenzó a desarrollarse y a implementarse un nuevo enfoque del tratamiento que era muy diferente a lo que se tenía pensado hasta el momento con respecto a los a los beneficios y las ventajas de la atención total temprana del paciente entonces digamos que a partir de aquí comenzó a entenderse mucho mejor qué era lo que pasaba fisiopatológicamente en el paciente que experimentaba un politraumatismo básicamente el paciente politraumatizado que experimenta una lesión grave es un paciente que desarrolla una respuesta inflamatoria generalizada básicamente esa respuesta inflamatoria induce una vasodilatación sistémica un aumento en la permeabilidad endotelial que lleva o que conlleva a una transfugación de líquidos desde el espacio intravascular hacia el espacio extravascular digamos que la liberación de mediadores proinflamatorios quimiotácticos en un primer momento llevan a que haya una obstrucción leucocitaria a nivel de la circulación capilar eso sumado al efecto del choque polémico como consecuencia del sangrado que presentan gran parte o la gran mayoría de esos pacientes va a llevar a un estado de percusión tisular un estado de hipoxia celular que finalmente lo que hace es inducir un metabolismo anaerobio una anaerobiosis y la liberación de abundantes o la sobreproducción de radicales libres en esos pacientes básicamente varios de los tejidos y varios de los órganos van a presentar digamos una susceptibilidad especial a este tipo de respuesta inflamatoria sistémica a este tipo de hipoperfusión tisular desencadenada como son principalmente el pulmón el hígado y el tracto gastrointestinal en ese orden de ellas la fisiopatología de la injuria pulmonar aguda se explica básicamente por esa transfugación de líquidos el edema pulmonar secundario por la digamos la activación de los factores y la cascada de la coagulación y la agregación plaquetaria que finalmente van a llevar a la consecución de microtrombos en la circulación vascular a nivel del pulmón y que finalmente producen un desajuste en la ventilación perfusión y lleva finalmente a que el paciente se manifieste con hipoxemia y que pueda desarrollar una disfuncionalidad tan grave como una falla pulmonar a través de un síndrome de dificultad respiratorio agudo en el paciente pues politraumatizado y es importante también reconocer que muchas de las intervenciones que están destinadas en restablecer la perfusión tisular pueden generar un efecto o un daño por repercusión en la medida en que permiten diseminar o permiten liberar toda esa serie de radicales libres de una forma sistémica y afectar muchos de los órganos y los sistemas pues corporales del paciente pudiendo llevar al desarrollo o al empeoramiento de una fase orgánica multisistémica en lo que se conoce como un síndrome de choque inverso después de la reanimación de los pacientes. Adicionalmente a esto digamos que el curso clínico de los pacientes politraumatizados va a estar definido esencialmente por tres factores. En primer lugar hablamos de un primer golpe básicamente definido como la carga traumática que tiene que ver directamente con lo que es con lo que es digamos el la gravedad de la lesión. En segunda instancia hablamos de una respuesta o una capacidad individual de respuesta biológica frente a ese primer golpe que experimenta el paciente que son dos factores principales que no pueden ser modulados por la intervención médica básicamente y el tercer factor es el segundo golpe o también definido como la carga quirúrgica donde también se incluyen todas las intervenciones desde el punto de vista quirúrgicas o médicas que se realizan en aras de la reanimación de un paciente pero que potencialmente pueden ser modulables por la intervención médica. Básicamente el segundo golpe puede tomar la forma o puede tomar muchísimas formas desde el sangrado que empeora básicamente la carga traumática inicial y complica al paciente desde el desarrollo de la aparición de infecciones, la sepsis, las intervenciones quirúrgicas, inclusive aquellas intervenciones quirúrgicas que en un primer momento están destinadas a salvar la vida del paciente y solamente a controlar el sangrado pueden generar una carga adicional, pueden amplificar la carga traumática adicional del paciente y generar toda una serie de liberación de mediadores inflamatorios y procoagulantes que pues empeoran el estado general de los pacientes que amplifican y que agravan ese primer golpe. Entonces como consecuencia de esto entonces digamos dependiendo de la condición del paciente se considera que esos tres factores primer golpe, respuesta biológica y segundo golpe digamos que tienen o se presentan causando efectos aditivos entre sí que uno se superpone con respecto al otro y que se van adicionando hasta que finalmente se agota la reserva biológica del paciente lo que finalmente va a conducir a un resultado adverso como tal. Entonces se han tratado de estudiar diferentes mediadores sobre todo de la cascada de la coagulación y de la cascada inflamatoria para cuantificar como tal pues el primer golpe básicamente. Entre ellos el más importante o el que más ha estudiado la interleuquina 6 básicamente es más específica en el contexto del traumatismo que otras interleuquines o que otros mediadores inflamatorios. Se dice que la interleuquina 6 se eleva desde el primer momento que el paciente experimenta el trauma básicamente y que permanece elevado durante los primeros cinco días alcanzando valores significativos, valores por encima de 200 picogramos por mililitro están relacionados con la aparición de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y valores tan altos como por encima de 800 picogramos por mililitro están relacionados con el desarrollo posterior de una falla orgánica multisistémica como tal. Inclusive después de intervenciones quirúrgicas se presenta un pico de elevación también de la interleuquina 6 lo que se correlaciona con una mayor tendencia a desarrollar problemas postoperatorios. Con respecto a la cuantificación del segundo golpe como estábamos hablando se han descrito y definido una serie de mecanismos inmunomoduladores en relación con el trauma como ya vimos el paciente desarrolla una respuesta inflamatoria sistémica y como dijimos el segundo golpe puede tomar muchísimas formas todas y cada una de las intervenciones médicas que en un primer momento están destinadas en reanimar al paciente pueden causar lo que se conoce como una reacción de segundo golpe o un efecto del segundo golpe que amplifica el daño que el paciente experimenta con el primer golpe. Entonces entre ellos digamos los procedimientos quirúrgicos se consideran varios de los de los de los de las intervenciones en reanimación que más efecto de segundo golpe pueden desencadenar un paciente inclusive la transfusión de sangre que está destinada pues para salvar la vida del paciente en un momento determinado puede desencadenar efectos nocivos generar anomalías en la coagulación generar fenómenos de inmunosupresión que puede predisponer a infecciones posteriores trastornos hidroelectrolíticos entonces pueden tener efectos ambivalentes que generan un mayor daño que si bien obviamente permiten que el paciente se reanime pueden también conducir a un mayor daño como tal pues en este estudio particularmente es un estudio básicamente que se realizó con el objetivo básicamente de tratar de cuantificar qué tanto impacto tenía la fijación temprana de una fractura en este caso en un grupo de pacientes gravemente lesionados con fracturas diaficiarias de fémur que fueron manejados a través de una estrategia de atención total temprana definir qué tanto impacto tenía el encabamiento endomedular del fémur digamos con varios de los factores fisiológicos relacionados pues como con la respuesta a la reanimación especialmente índices de estabilidad hemodinámica índices cardiopulmonares en factores relacionados con la coagulación fibrinolisis y la respuesta inflamatoria del paciente básicamente lo que se concluyó con esto es un estudio donde se incluyeron 12 pacientes 12 pacientes que eran gravemente lesionados el 50 por ciento de los pacientes presentaban un trauma toraco abdominal el 42 por ciento de los pacientes trauma cañón cepálico y absolutamente todos los pacientes tenían otras lesiones en otras extremidades básicamente entonces la conclusión básicamente grande de este estudio con lo que se vio fue que con respecto a la respuesta inflamatoria los niveles como vemos en la gráfica interleuquina 6 se elevaron digamos como se describe y como se espera que se eleven desde el primer momento del trauma y que permanecen elevados durante todo el tiempo y que inclusive después de la intervención quirúrgica presentan o tienden a presentar una tendencia a la elevación lo que es digamos compatible con con la respuesta fisiológica que ya se ya se tenía o que ya se conocía con respecto a esto a nivel de la de la parte de la coagulación y la fibrinolisis realmente no se demostró que el encabamiento endomedular tuviera algún efecto diferente a lo esperable o que amplificara el efecto pro coagulante básicamente lo que hacía era prolongarlo cierto básicamente se mostró que haya una elevación del activador del plasminógeno que inicialmente en el contexto del trauma digamos permanece ausente una ligera elevación pero digamos a la par había una elevación también del inhibidor del activador de plasminógeno para un efecto fundamentalmente final de cierre de la fibrinolisis y un efecto pro coagulante que se mantiene durante todo el trauma desde el primer momento del evento traumático y que persiste o que prevalece después de la intervención quirúrgica con respecto a la parte pulmonar se demostró que los pacientes realmente no presentaban ningún tipo de deterioro de los parámetros o funciones pulmonares después del encabamiento femoral todos los pacientes fueron digamos o se les aplicó un catéter en la arteria pulmonar antes de la cirugía y fueron monitorizados peri y posoperatoriamente no realmente un deterioro como tal en la derivación o en la resistencia pulmonar de los pacientes después de la intervención quirúrgica realmente básicamente la incidencia de complicaciones pulmonares como el síndrome de dificultad respiratoria en pacientes con fracturas de la diáfisis del fémur digamos no ha sido uniforme o no ha sido reportada de forma constante en la literatura se dice que hay una mayor incidencia una mayor tendencia a este tipo de complicaciones en pacientes con fracturas de diáfisis del fémur especialmente en aquellos que adicionalmente presentan trauma torácico en este estudio en particular los seis pacientes que desarrollaron un síndrome de dificultad respiratoria agudo eran pacientes que adicionalmente tenían trauma torácico como tal entonces a partir de los conocimientos pues o un mejor entendimiento como tal de lo que es básicamente la fisiopatología del trauma y a partir en un primer momento de los resultados positivos que empezaron a tenerse en el campo de la cirugía general donde fue que se empezó a implementar realmente el concepto del control de daños inicialmente para el trauma abdominal pero posteriormente extendido ya para el trauma torácico y el trauma vascular en extremidades fue que en 1993 rotondo empezó a utilizar el concepto de ortopedia de control de daños básicamente con el objetivo originalmente de inmovilizar las fracturas mayores específicamente la fractura diáfisiaria del fémur para tratar así de mitigar básicamente el efecto de este segundo golpe de este segundo impacto que amplifica la carga traumática inicial a la vez que básicamente se logra obtener las ventajas de la estabilización temprana de la fractura sobre todo en cuanto a reducir la tasa de complicaciones de complicaciones locales a reducir la tasa de dolor del paciente trastorno de la coagulación y básicamente poder estabilizarlo y mejorar las condiciones del paciente para posteriormente llevarlo a la cirugía definitiva cuando el paciente esté en mejores condiciones para soportar entonces básicamente el concepto de ortopedia control de daños comenzó a aplicarse tanto para el manejo de lesiones en pelvis el manejo en columna vertebral y obviamente el trauma mayor en extremidades en pacientes con fracturas mayores sin embargo a pesar digamos de la implementación y de este concepto a partir de los conocimientos mejor desarrollados en la fisiopatología del trauma y el curso clínico del trauma digamos que siguió existiendo mucha controversia con respecto a esto en la medida en que digamos que no se había validado como tal a partir de estudios prospectivos bien diseñados y que de hecho muchos de los autores básicamente comenzaron a criticarlo en función de que empezó a ser utilizado de forma indiscriminada que los pacientes eran todos manejados bajo el concepto de ortopedia de control daños y que esto no solamente podría llegar a producir más daños en el paciente sino que adicionalmente podría llegar a producir gastos sustanciales en la atención de los pacientes es así como comenzó a presentarse digamos o a desarrollarse otras tendencias y otras estrategias de manejo para tratar pues como de mejorar como este tipo de limitaciones entre las cuales apareció el concepto de la atención apropiada temprana en los pacientes básicamente el concepto está basado en parámetros de laboratorio especialmente a partir del sistema ácido base una vez normalizados me están indicando que el paciente se encuentra en mejores condiciones fisiológicas para poder ser llevado a una estabilización quirúrgica temprana de la fractura sea todo así como digamos el grupo de cleveland en el año 2011 comenzó a establecer que parámetros normalizados del ácido base como especialmente en los niveles de ácido láctico o el lactato acérico y el exceso de base podían ser utilizados como referencias para identificar pacientes que después de una reanimación y cual adecuada inicial digamos que se encontraban aptos para poder ser sometidos a una cirugía mayor por lo tanto entonces tomando las ventajas de la atención total temprana pero a su vez con la aparente seguridad de la del control o de la cirugía de control de daños de estos pacientes básicamente estaban fundamentados en el hecho de que la reanimación inicial de los pacientes podía llevar a una mejoría de los parámetros clínicos especialmente aquellos parámetros basados en signos vitales lo que nosotros estamos viendo en un primer momento en el monitor del paciente presión arterial frecuencia cardíaca y no puede aducir que el paciente está mucho mejor desde el punto de vista clínico que ha tenido una buena reanimación pero sin embargo a pesar de esto digamos que la presencia de un lactato acérico de forma persistentemente elevada por encima de 2.5 milímetros por litro está indicando que el paciente está experimentando digamos de forma persistente una hipoxia celular en lo que se conoce como una hipoperfusión subclínica o una hipoperfusión oculta y que si bien los pacientes clínicamente pueden mostrar una tendencia a la mejoría si este paciente con hipoperfusión subclínica oculta es llevado a una intervención quirúrgica mayor se demostró que en relación con la fijación temprana de las fracturas eran pacientes que al final digamos presentaban mayores necesidades de utilización de agentes inotrópicos en las primeras 24 horas eran pacientes que tenían puntajes más elevados en cuanto a índices de falla orgánica multisistémica en su seguimiento como el sofá y eran pacientes que tenían una mayor duración lo que experimentaban una mayor duración de la ventilación mecánica después de la cirugía entonces basados en esos conceptos y basados eminentemente en las ventajas claramente establecidas de la fijación temprana de la fractura cuando se indica adecuadamente en un paciente que básicamente mejoran resultados tanto desde el punto de vista general como desde el punto de vista local de la lesión que disminuyen las tasas de complicaciones y que tradicionalmente es mucho más rentable fijar tempranamente la fractura fue que fundamentaron los conceptos para hablar de la atención en la propiedad temprana los defensores sin embargo de el control de años pues obviamente reconocen como tal o reconocieron que marcadores como el lactato sérico digamos jugaban un papel importante y predominante en el seguimiento y en el tratamiento de pacientes politraumatizados pero también refirieron la importancia de tener en cuenta que un solo valor normal de un lactato sérico o de la corrección del exceso de base no necesariamente implica que el paciente está en condiciones óptimas o que pueda utilizarse un procedimiento quirúrgico mayor en la medida en que muchos otros factores pueden afectar estos parámetros del laboratorio especialmente en relación con condiciones preexistentes del paciente que pueden inclusive descompensarse o exacerbarse en el escenario de un politraumatismo como tal entonces básicamente el concepto de la atención apropiada temprana es más un concepto de permisibilidad metabólica para el mejoramiento de la atención total temprana y se acerca mucho más a lo que es la atención total temprana que a lo que realmente la cirugía de control de años básicamente entonces a partir de del desarrollo pues como tal de estos conceptos y a partir del momento en el que estamos donde básicamente la estrategia de control de años surge o surgió para manejar adecuadamente el paciente politraumatizado comenzó a plantearse una comenzaron a plantearse preguntas importantes entre ellas cuál sería el momento entonces más óptimo para estabilizar definitivamente una fractura digamos que ha sido una de las de los temas más controvertidos en los últimos años a partir de la evidencia disponible en la literatura encontramos que los resultados realmente son muy variables que existen muchos estudios comparativos que abogan por las ventajas de la estabilización temprana de las fracturas en comparación con digamos la estabilización temporal a través de una fijación externa o a través de una estrategia de control de años propiamente y los resultados básicamente al final digamos se puede considerar que no son concluyentes o no son tan concluyentes como como uno esperaría encontrar en la en la literatura muchos de los estudios inclusive en pacientes gravemente lesionados que son lo que son llevados a una estabilización temprana de su fractura demuestran que no hay diferencias estadísticamente significativas en los desenlaces finales sobre todo en cuanto a la aparición de complicaciones sistémicas en cuanto a la mortalidad de los pacientes en cuanto a el ingreso a unidad de cuidados intensivos o estancia hospitalaria inclusive muchos de los estudios que promulgan la atención total temprana y la fijación temprana de las fracturas digamos que la soportan aún en la presencia de trauma torácico trauma cráneo encefálico por otro lado pues obviamente los estudios comparativos han mostrado que la estabilización temporal inicial de las fracturas representan procedimientos quirúrgicos que digamos son mucho menos demorados que requieren menos tiempo donde hay una menor pérdida de sangre donde pues eminentemente como ya hemos visto hay un menor impacto general o un efecto de segundo golpe en los pacientes entonces a partir de esto se han empezado a diseñar una serie de enfoques que están digamos basados o que están ajustados al riesgo del paciente para definir qué paciente puede ser llevado a una atención total temprana y qué paciente puede ser pues o es mucho más ventajoso la estabilización digamos temporal a través de una fijación externa a este respecto peype que es uno de los autores que más ha escrito acerca del tema básicamente recomienda que la estabilización primaria de los pacientes o la fijación temprana de las fracturas en el contexto del paciente gravemente herido se haga solamente en aquel paciente que se encuentre estable básicamente trato de probar la hipótesis de que la fijación externa temporal de las fracturas era mucho más ventajoso en pacientes inestables en cuanto al desarrollo de complicaciones sistémicas en ese estudio aleatorizado prospectivo y controlado básicamente lo que hizo fue llevar a un grupo de pacientes gravemente traumatizados a una estabilización total temprana en el contexto de una fractura de aficiaria del femur con un clavando medular versus el paciente que era sometido a una estrategia de ortopedia de control de daños y era contemporizado una vez digamos sus condiciones fueran más adecuadas para llevarse a cirugía le encontró básicamente que los pacientes que eran inestables y que fueron sometidos a la fijación temprana de la fractura tenía una probabilidad de hasta 6.6 veces mayor de desarrollar complicaciones pulmonares en comparación con el paciente que estaba estable y que era llevado a una estabilización temprana de su fractura a partir de esto entonces él concluyó que no solamente el paciente estable es el paciente que básicamente está en condiciones para llevar la fijación temprana de la fractura sino que adicionalmente los pacientes que se encontraban digamos propiamente estables eran pacientes que no se beneficiaban realmente a pesar de ser gravemente lesionados no se beneficiaban de la fijación externa en cuanto a que no solamente no proporcionaba ventajas adicionales o beneficios adicionales sino que adicionalmente pues digamos que retrasaba el proceso de rehabilitación de los pacientes y a pesar de esto y ahí sin embargo pues como como ya teniendo en cuenta pues como toda la evidencia descrita pues finalmente lo que se puede concluir es que no hay criterios universalmente acordados para indicar atención total temprana o digamos ortopia y control de daños con respecto a esto básicamente lo que se recomienda es que el paciente que está en condiciones inciertas se haga un adecuado análisis de las condiciones generales de ingreso del paciente para poder tomar la decisión de cuál es la mejor estrategia para ellos y pues eminentemente a la luz de la evidencia pues recomendar la atención total temprana o la fijación temprana las fracturas en aquel paciente que se encuentra en condiciones de estabilidad hemodinámica y estabilidad fisiológica como tal entonces para responder entonces que es control de daños en ortopedia entonces a partir de todo lo que hablamos anteriormente pues control de daños en ortopedia no se limita exclusivamente a la aplicación o la colocación de un fijador externo en un paciente con un trauma en una extremidad un trauma donde hay una lesión grave de tejidos blandos sino que habla de un concepto más integral que se ha venido desarrollando como vimos a lo largo del tiempo y que está enfocado esencialmente en el manejo del paciente gravemente herido en el manejo del paciente que presenta un trauma complejo y es un paciente que tiene un alto riesgo de complicaciones de resultados adversos y de muerte y que implica digamos un manejo completo integral de este tipo o en este tipo de escenarios básicamente el concepto del paciente gravemente herido como para hablar de un enfoque general de este paciente digamos que sinónimo de politraumatismo pero que a lo largo de la historia se han utilizado diferentes términos para definir que es el paciente gravemente herido como tal para clasificarlo se han diseñado una serie de puntajes con una serie de escalas como son básicamente el puntaje de gravedad del trauma el puntaje abreviado de la lesión el puntaje revisado de gravedad de la lesión una serie pues como de puntajes o de índices que le permiten a uno tratar o intentar clasificar ese tipo de pacientes existen muchas definiciones pero en términos generales podemos decir que la piedangular para clasificar un paciente politraumatizado está basado fundamentalmente en el puntaje abreviado de la lesión donde se define el politrauma como aquel paciente que presenta más de dos puntos en al menos dos regiones corporales con respecto a esta escala básicamente sabemos que el sangrado es digamos la principal causa o una de las complicaciones más importantes en conjunto con el trauma cráneo encefálico del paciente politraumatizado representa el 40% de la mortalidad en el contexto del trauma básicamente y que con los con base en los protocolos de manejo del paciente politraumatizado a partir de una revisión primaria una revisión secundaria y terciaria el objetivo es descartar esencialmente aquellas lesiones potencialmente mortales que en un momento determinado puedan complicar o puedan comprometer en un momento la vida del paciente y requieran algún tipo de intervención temprana o intervención inmediata por parte del paciente el objetivo inicialmente es detener fundamentalmente el sangrado evitar el choque evitar el desarrollo de la tríada letal y a partir de ahí entonces implementar una estrategia de control de daños básicamente lo que se requiere o lo que se indica es tratar al máximo de minimizar el tiempo entre la lesión y la intervención quirúrgica que presenta el paciente básicamente y la idea es fundamentalmente durante este tiempo es poder mantener la perfusión tisular del paciente a través de maniobras de reanimación donde fundamentalmente el control del sangrado o el manejo del control del sangrado estado por la intervención quirúrgica y en segunda instancia por la reanimación con líquidos endovenosos y la sangre del paciente a este respecto entonces basados en la idea de que posiblemente una reanimación agresiva con líquidos pueda mantener la perfusión en pacientes que desarrollan hipobleña arterial efectiva se piensa o se pensó o se tenía la idea de que fundamentalmente la reanimación agresiva y temprana era mucho más beneficiosa sin embargo a este respecto la evidencia ha mostrado que realmente no hay evidencia ni en favor ni en contra para soportar reanimaciones agresivas o con abundantes líquidos en pacientes politraumatizados como en esta revisión del grupo de Cochrane del año 2014 donde adicionalmente describieron digamos los efectos perjudiciales de una reanimación agresiva del paciente especialmente en relación con la utilización de grandes volúmenes de cristaloides que adicionalmente pueden complicar digamos los mismos estados de gravedad del trauma en relación con la acidosis, la coagulopatía y la hipotermia del paciente en función de que grandes volúmenes de cristaloides pueden causar coagulopatías dilucionales y pueden causar también una intensificación de la acidosis inicial del paciente entonces en ciertos contextos del trauma especialmente el trauma cerrado y sobre todo en aquellos en los cuales digamos hay sangrados activos que no son susceptibles de una hemostasia local directa o fácilmente accesible se cuestiona realmente sin mantener una presión arterial alta puede ser beneficioso en este paciente en la medida en que muchos casos la elevación de la presión puede conducir a más efectos de resangrado en función de la liberación o la destrucción de coágulos preformados, el caso por ejemplo de pacientes con trauma cerrados en pelvis, facturas inestables especialmente de los elementos posteriores del anillo pélvico donde muchas veces digamos la reanimación agresiva del paciente empeora digamos los fenómenos de resangrado y pueden conducir al paciente a un shock hemodinámico, un shock hipoblemico. Básicamente el concepto está basado en mantener una presión arterial lo suficientemente bajita como para evitar fenómenos de resangrado pero a su vez para mantener la perfusión tisular del paciente básicamente. Y eso es lo que habla el concepto de la hipotensión permisiva del paciente, ¿cierto? Sin embargo hay que sopesar y hay que equilibrar los efectos y los riesgos y beneficios de la hipotensión permisiva en la medida en que hay que tener en cuenta la gravedad del sangrado inicial, el tiempo transcurrido desde la lesión hasta el momento de la intervención y el hecho de que la evidencia disponible no hay recomendaciones concluyentes en la medida en que la mayoría de estudios de esta modalidad están hechos sobre la base de pacientes con traumas penetrantes y que realmente cuando uno empieza pues como a buscar en la literatura no encuentra respuestas a muchas preguntas como son este tipo de preguntas de qué tan baja puede ser la presión arterial y qué tan bajita puede tolerarse en los pacientes lesionados y cómo entraría en el contexto del paciente con múltiples lesiones. Básicamente digamos que tradicionalmente se ha tratado de establecer un umbral de 80 milímetros de mercurio para el manejo pues de la presión arterial en pacientes con traumas cerrados pero existen algunas excepciones a tener en cuenta. Entonces con base en esto surge lo que es la reanimación de control de daños que está basada fundamentalmente en el hecho de que si logramos tener digamos un tratamiento temprano de todas aquellas afecciones que empeoran el sangrado del paciente vamos a tener resultados clínicos mucho mejores basados en el hecho de la o en la teoría de que la coagulopatía se desencadena tan tempranamente como en el mismo momento de la lesión primaria del paciente y que todas aquellas intervenciones tempranas para tratar de contener o para tratar de corregir la coagulopatía básicamente van a dar lugar a mejores resultados. Entonces básicamente está basado en el concepto de la hipotensión permisiva, la utilización de hemoderivados por encima del líquido isotónico y la corrección temprana de la coagulopatía. Convirtiéndose básicamente en el pilar del tratamiento del paciente con un choque agudo y adicionalmente digamos complementándose con otras estrategias como es el manejo de agentes vasoactivos para tratar pues de restablecer la integridad hemodinámica de los pacientes. Sin embargo ante la presencia o ante digamos el manejo adecuado de esos pacientes y digamos una presión arterial sistólica persistentemente por debajo de 80 milímetros de mercurio que es indicativo de un sangrado activo digamos que el mejor lugar posiblemente para continuar la reanimación de este paciente sea precisamente el quirófano y a partir del control quirúrgico del sangrado pues finalmente continuar el manejo en unidad de cuidados intensivos de este tipo de pacientes. Específicamente cuando hablamos de lesiones en pelvis en control daño hay que tener en cuenta que las fracturas inestables de la pelvis van a producir grandes cantidades de sangrado que entre 10 al 20 por ciento de los pacientes con fracturas de pelvis presentan hemorragias exsanguinantes básicamente y que la mayoría de las hemorragias sangrados son de origen venoso en el 85 por ciento de los casos básicamente a partir de los plexos venosos sacros. Es por eso que las intervenciones en un primer momento que están destinadas especialmente en el patrón de fracturas por compresión antero posterior que producen un ensanchamiento y un aumento en la capacitancia del volumen pélvico son aquellas las que van a finalmente a tener un impacto real en cuanto a la reducción de la mortalidad de este tipo de pacientes y donde estrategias tan simples como la frunda o la cincha pélvica en un primer momento deben ser implementadas para tratar de contener, cerrar, estabilizar la pelvis mientras el paciente lleva una estabilización mucho más adecuada. Básicamente la fijación externa surge como el método más digamos el mejor método de estabilización temprana o provisional del anillo pélvico en el contexto de una fractura inestable básicamente tiene la capacidad de reducir la morbimortalidad a tasas comparables con las que tienen aquellos pacientes con fracturas con patrones estables de pelvis fundamentalmente y está indicada en aquel paciente inestable hemodinámicamente que se presenta con una interrupción del anillo pélvico y que se presenta con digamos una hipotensión o que se presenta inestable hemodinámicamente como tal. Básicamente la configuración de la fijación externa supracetabular ha demostrado ser biomecánicamente superior y básicamente en la medida en que confiere una mayor rigidez al constructo y permite digamos la aplicación del tornillo chance en una estructura ósea que es mucho más resistente y que mucho más rígida básicamente. Sin embargo tiene algunas limitaciones biomecánicas especialmente en lesiones pélvicas que comprometen elementos del anillo posterior donde se han desarrollado diferentes dispositivos como es el CLAMSI o como es el tornillo iliosacro anti shock que digamos pueden ser opciones de manejo en el contexto emergente de un paciente que está sangrando y que presenta una fractura o una lesión pélvica inestable pero que de todas formas tiene también sus limitaciones en cuanto a complicaciones y en cuanto digamos a la necesidad pues de cirujanos expertos en su aplicación básicamente para disminuir la tasa de complicaciones sobre todo en función de los dismotivismos pélvicos y en función básicamente del trauma pues y o de fracturas con ciertos patrones de inestabilidad básicamente. Sin embargo hay que tener en cuenta que muchos contextos de pacientes con traumas pélvicos que se presentan inestables hemodinámicamente en un primer momento y que se presentan gravemente lesionados puede ser muchas veces tentador ir a buscar directamente el sangrado antes de la fijación esquelética del anillo pélvico. Sin embargo se ha demostrado que en pacientes con hemoperitoneo con inestabilidad hemodinámica en el contexto de una fractura inestable de pelvis la parotomía previa a la estabilización esquelética está relacionada con tasas más altas de mortalidad para estos pacientes. Básicamente digamos que la pared abdominal confiere cierta estabilidad y digamos durante la parotomía la diastasis quirúrgica de los rectos abdominales puede contribuir a una mayor apertura del alerón ilíaco y aumentar la capacitancia de esa pelvis como tal en ese contexto. Entonces por lo tanto digamos la estabilización esquelética previa es la recomendación antes de cualquier procedimiento en la secuencia de reanimación de los pacientes asociadas con mayores probabilidades de supervivencia y que básicamente digamos asumir el riesgo de una digamos de un empaquetamiento en el paciente inestable sin antes haberlo estabilizado básicamente supone correr un riesgo que es irrazonablemente alto para este tipo de pacientes. En ese contexto si una vez estabilizada la pelvis el paciente continúa sangrando entonces o continúa siendo hemodinámicamente inestable posiblemente enfoques indicados de manejo básicamente nos hablan de lo que es el empaquetamiento preperitoneal o la angioembolización selectiva. Básicamente el empaquetamiento es una técnica útil, es una técnica segura que lo que hace básicamente es tratar de controlar la mayor o tiene la capacidad de controlar la mayoría de sangrados tanto en cavidad abdominal como en cavidad pélvica básicamente. Básicamente el empaquetamiento cobra especialmente importancia cuando estamos en entornos donde no se disponen de angioembolizaciones de forma temprana y en estudios se ha demostrado que el tiempo transcurrido entre el ingreso del paciente al empaquetamiento es mucho menor que el tiempo transcurrido entre el ingreso del paciente y la angioembolización selectiva en un momento determinado y que como desenlaces secundarios a esto se ha demostrado menores tasas de mortalidad y se ha demostrado también una menor necesidad de transfusiones en el paciente que es llevado en un primer momento al empaquetamiento preperitoneal partiendo además de la premisa como ya dijimos que la mayoría de sangrados son de origen venoso en primer lugar y segundo sangrados que se originan básicamente de las superficies óseas de la pelvis fracturada como tal. Entonces básicamente el empaquetamiento que consiste en la aplicación de gases básicamente entre el anillo pélvico y el peritoneo desde la articulación sacroiliaca hasta la región retropúbica básicamente taponando el plexo venoso y taponando digamos las ramas de las ciliacas internas digamos que es en secuencia o en orden de manejo del paciente con fracturas inestables de pelvis e inestabilidad hemodinámica digamos que representa dentro de la estrategia del control de daños la posibilidad de proporcionar un tiempo crucial del paciente o para el paciente para poder implementar posteriormente si es necesario otras estrategias más selectivas de control de sangrado como es la angioembolización selectiva del paciente. Finalmente con respecto a la angioembolización pues posiblemente las principales indicaciones estén dadas en pacientes no coagulopáticos como ya dijimos que continúan sangrando a pesar de un empaquetamiento pélvico. Otras medidas importantes a tener en cuenta en el manejo integral del paciente en la ortopedia de control daños es el ácido tranexámico básicamente se recomienda un bolo inicial de un gramo. Los estudios básicamente han mostrado variabilidad en cuanto a las dosis ideales, el tiempo de administración ideal del paciente, se recomienda que sean muchos, muchos de ellos que sean el periodo prehospitalario y que el paciente sea manejado tan tempranamente como sea posible con ese tipo de estrategias, pero en términos generales se ha demostrado que cuando se administra la primera hora disminuye la mortalidad como consecuencia del sangrado, pero a medida que se va retrasando la administración del medicamento pues va disminuyendo este efecto en los pacientes. Y finalmente en cuanto al inicio de la tromboprofilaxis en el paciente politraumatizado existe una gran variabilidad clínica, con respecto a los estudios, con respecto a los enfoques basados pues en el hecho de que el paciente politraumatizado es esencialmente un paciente que está sangrando, que tiene lesiones de diferente naturaleza, consangrados activos en muchos de los casos, pero que basados en un concepto de hipocoagulabilidad inicial que dura aproximadamente 24 horas, se ha recomendado o ha tratado de recomendar que debería iniciarse lo antes posible y en este caso pues iniciarlo después de las primeras 24 horas. Como dijimos de todas formas en pacientes con TEC, hemorragias masivas, coagulopatías no corregidas o lesiones medulares, es cuestionado pues como este enfoque e inclusive se puede cuestionar también el inicio de la tromboprofilaxis de forma retrasada en los pacientes. Igualmente hay que tener en cuenta que los métodos mecánicos también están disponibles, se pueden utilizar siempre que sean posibles, obviamente en el contexto del paciente politraumatizado y con lesiones graves en extremidades, pues muchas veces no va a ser posible utilizarlos como tal. Entonces finalmente como para concluir la presentación y como mensaje para llevar a casa tenemos el concepto de ortopedia de control daños, va más allá de la aplicación de fijadores externos en el paciente con traumatismos graves en extremidades, hace realmente referencia a un manejo integral del paciente con el objetivo de mitigar el daño y la carga traumática inicial de mitigar lo que llamamos como el efecto o la reacción de segundo golpe, como ya lo dijimos, que las intervenciones quirúrgicas incluyo aquellas que salvan las vías del paciente pueden contribuir potencialmente a amplificar el daño inicial y que la fijación temprana de las fracturas sin lugar a dudas en los contextos adecuados en el paciente que está estable va a tener unas claras ventajas y debería en la medida de lo posible aplicarse en un paciente bien seleccionado. Muchas gracias.